Puntos de la mano ¡Con la única internacional banda! ¡Santa Cecilia de Cata! ¡A la propasa producciones! Borrachito, por una decepción En las cantinas ando tomando Borrachito, por una decepción En las cantinas ando tomando Tú eres la culpable Para andar borracho Nunca en mi vida Podré perdonarte Traigan más cerveza Para mi tristeza Quiero olvidarla Nunca más recordarla Así, así ¡Lúcete, lúcete! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Vamos! ¡Luigi Gabriel Villanueva! ¡Para qué vas! Borrachito, por una decepción En las cantinas ando tomando Borrachito, por una decepción En las cantinas ando tomando Borrachito, por una decepción Tú eres la culpable Para andar borracho Nunca en mi vida Podré perdonarte Traigan más cerveza Para mi tristeza Quiero olvidarla Nunca más recordarla Borrachito, por una decepción Por una decepción Por una decepción ¡Gracias! Música Para mi gente linda de Huasta ¡Hueyén! Allá vamos, allá vamos Música Hoy quiero brindar Hoy quiero tomar Con mis amigos Rodolfo Cano ¡Vamos, batijanos! ¿Dónde está tu cariño? Así, así, señora Jardín Huerta Romero Señora Alejandrina Antaúrco Valdés ¡Vive la vida! Pero vívela bien Bailando Chirriando Porque la vida es una sola Música Música Gracias por ver el video.